¡Oh! Me dijo que viniera la presencia de Dios Me dijo que viniera la presencia de Dios Se siente que En tu presencia Hay gozo y no es ni tú La presencia Se siente que ¡Eso! Recuerda que te ha dado el volumen Con tu poder Padre amado Gracias Jesús Gracias Padre Gracias con tu gran ser Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, Jesús, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Que Viva El Salvador! ¡Que Viva! ¡Que Viva El Salvador del mundo! ¡Que Viva! ¡Que Viva Salud María! ¡Que Viva! Eso, hay que apoyar las comunicaciones de nosotros aquí, a la de María, al enplante de los estadios, a la vida con la vida, a todos los estadios que están haciendo, a la vida con la vida, y a todos los estadios que están haciendo, pueden tener un aplauso a la señora de la palabra. A Radio Estadía, y a todos los casos posibles, ¡Suscríbete al canal! Esta es la cumbia de la Virgen María, esta es la cumbia con la que yo le canto. Esta es la cumbia de la Virgen María, esta es la cumbia con la que yo le canto. Si tú estás solito yo te invito a que le cantes, si tú estás solito yo te invito a que le reces. Esta es la cumbia de la Virgen María, esta es la cumbia con la que yo le canto. Y danza con tu hermano y dando la vueltecita, vuelve rapidito tus pies y dándola bailadita. Y danza con tu hermano y dando la vueltecita, vuelve rapidito tus pies y dándola bailadita. ¡Gracias! 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 ¡Paparollja! ¡Crist corpses! ¡Cristal Lei! ¡gnaparollja! Como está? ¡Paparollja! ¿No hace falta pero te queremos? Y usted es una instalada bellísima allá. ¡Mucho amor! ¿se las sentió cutáот essentially! ESTO EL S Machina ¡Que viva la rosa del divino niño! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!